Música Action, mamita tu, 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 ta bien fashion Mi nombre es Dundundun, el mentado Ya como tu por siempre he buscado Pero por aquí nunca he encontrado Mira, mira, mira chiquita que aquí está bonita Tu cuerpo, tu cara y tu mirada linda No tienes el coco, así que patina, asesino Esa que alza Hat, hat, hat O falla, mira como baja ese para de esa que alza Hat, hat, hat El brava, cuando se destaca nadie puede para lanzar Hat, hat, hat Baila novela rico con su traje pegadito Hat, hat, hat Mírala, mírala, mí, mírala Mírala, mírala Mírala, mí, mírala Ella es brava, es algo genial como mueve esa nalga Ella no para, ella va hasta la mañana Y todos los hombres la quieren tener Ella causa que todas las guianes se mueran de rabia Que todos los manes se gastan su plata Y como es berraca, eso le vale ver Yompo, Yompo, todo el mundo Yompo Ay, chale por doquiera Ay, weedy, alcohol No mande tu papel, ya sigue moviendo Dale, mami, que todo el mundo está viendo Ese movimiento me fascina Ella brilla sola, ella es como una diva Yo soy un monstruo, ella es una felina Y ya le una fama, voy pa' encima a la que alza Hat, hat, hat No falla, mira como baja y se para mesa a que alza Hat, hat, hat Es brava, cuando se destaca nadie puede parar la alza Hat, hat, hat Baila novela, digo, con su traje pegadito Hat, hat, hat Mirala, mirala, mirala Mirala, mirala Mirala, mirala Mirala, mirala Action Mami, ta' tu, 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 ta' bien fashion Mi nombre es Dun, 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 el mercado Ya como tú, por siempre he buscado Pero por aquí nunca he encontrado Mira, mira, mira chiquita, que altita, bonita Tu cuerpo, tu cara y tu mirada linda No tienes el coco, casi que patina asesino Esa que alza Hat, hat, hat No falla, mira como baja y se para mesa a que alza Hat, hat, hat Es brava, cuando se destaca nadie puede parar la alza Hat, hat, hat Baila novela, digo, con su traje pegadito Hat, hat, hat Mirala, mirala, mirala Mírala, mírala Mírala, mírala Ella es brava, es algo genial como mueve esa nalga Ella no para, ella va hasta la mañana Y todos los de hombra la quieren tener Ella causa que todas las guianas se mueran de rabia Que todos los manes le gastan su plata Y como es berraca, eso le vale Yompo, yompo, todo el mundo yompo Ay, chale por doquier, ay, weedy, alcohol No más de tu papel, ya sigue moviendo Dale, mami, que todo el mundo está viendo Ese movimiento me fascina Ella brilla sola, ella es toda una diva Yo soy un monstruo, ella es una felina Y ya le una, fa, fa, boy, pa' encima, la que alta Hat, hat, hat Mírala, mírala Mírala, mí, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala CANTES MÍRE